Mis amigos tienen que entender, para verte mejor, no tienes que gastar plata. Más bien, muchas de las cosas que puedes hacer son últimamente, las 10 que te voy a enseñar son gratis, las puedes implementar hoy y vas a ver el cambio inmediato. Por ejemplo, quiero que mastiques más, quiero que más que más. Tienes que entender que los músculos de tu cara, de tu rostro, los puedes fortalecer como cualquier otro músculo. Y entre más usas tu mandíbula, masticando vegetales duros como tus zanahorias o frutas como tus manzanas, es un buen ejercicio que deberías hacer diariamente, que no solo es bueno para las vitaminas, los minerales, pero también para reenforzar estos músculos. Otro truco que puedes hacer es, masca más chicle. Compra chicle sin azúcar y máscalo todos los días, constantemente, y vas a notar que tu rostro se va a ver más definido. Esto me lleva al número dos. Incrementa tu testosterona naturalmente. Tienes que entender, muchachos, tu cuerpo produce una hormona gratis que se llama testosterona, que ayuda con tu confianza, con tu motivación, con tu competencia, que ayuda con tu musculatura. Hombres con alto testosterona son hombres más atractivos y esto es completamente gratis. Y la forma más fácil de incrementarlo, duerme más. Literalmente, lo único que tienes que hacer es dormir más. Cuando uno duerme, tu cuerpo produce más testosterona y más hormona de crecimiento, que son hormonas que gente que se inyecta ilegalmente y compra y gasta miles de dólares para hacerlo, usted lo puede obtener gratis si duermes más. Número tres, quiero que te duches por la mañana. No seas el cochino que se ducha por la noche y por la mañana solo se levanta de la cama y anda por el día. Muchachos, hueles apestoso, se siente. Estuviste rodándote en tu propio sudor, en tu propia bacteria, en tu piel muerta, en esos aceites. Cuando usted se levanta, te ves sucio. Es por eso que debes de ser el hábito de ducharte por la mañana. Vas a oler mejor, te vas a sentir más confiado, te vas a sentir en control. Y esa confianza te va a cargar todo el día, muchachos. Por eso yo quiero que te suscribas a nuestro paquete de ducha de She Grooming, muchachos. Porque mi meta es que con nuestro jabón corporal, shampoo y acondicionador, cada vez que lo uses, te sientas rico, te sientas elevado. Por eso los aceites de fragancia que usamos en nuestros productos vienen de Francia. Cuando usted usa nuestros productos, va a notar por qué son de más alta calidad que cualquier otro producto. Y no solo lo va a notar en tu piel, lo vas a notar en cómo hueles cada vez que te sales de la ducha. Y muchachos, este año para nuestra compañía She Grooming va a ser el más grande y no quiero que te lo pierdas. Porque por primera vez, cuando estás suscrito a nuestro Shower Bundle, todos los meses del año vas a recibir un nuevo paquete. Que va a ser completamente diferente formulación, completamente diferente en fragrancia, en efecto, en funcionalidad. Así que todos los meses vas a recibir un nuevo paquete de Shower Bundle, shampoo, acondicionador, que está rediseñado y es limitado. Y por eso quiero que te suscribas, muchachos. Porque cuando sos suscritor, como los que ya tenemos, ellos tienen plazo primero. Lo que quiere decir es que si sos suscritor, usted va a recibir ese nuevo producto primero, antes que los miembros pro, antes que cuando hagamos el launch inmediato. Y esto se va a agotar especialmente porque lo estamos haciendo en colaboración con diseñadores, con contribuidores que nos están ayudando a mejorar el producto. Un buen ejemplo es nuestro nuevo set de abril, porque esto va a empezar en abril, que va a caer. Estamos en colaboración con una diseñadora que se llama Billie. Tal vez la has visto en TikTok, probablemente sí. Siempre le están ayudando a los hombres cómo vestirse mejor, verse mejor, ser más confiado. Y con ella estamos trabajando a diseñar el primer set para que nos enfoquemos en lo que las mujeres realmente andan buscando en los productos de aseo de hombre. Y ya cuando tengamos ese set, muchachos, ese set va a ser limitado. Ese set se va a volar. No solo para ustedes, pero ella tiene su propia audiencia. Cuando ella promueva esto, no quiero que se vaya rápido y mi audiencia se lo pierda. Si sos suscritor, usted va a ser uno de los primeros de recibirlo y por eso te debe de suscribir hoy. ¿Y sabes qué? Este video yo dije que iba a ser gratis. Solo voy a hacer lo más gratis que pueda. Si te suscribes hoy, te voy a regalar dos cosas, nuestro trimeador y nuestro cepillo eléctrico. Esos dos cuestan como 200 dólares. Te los voy a regalar dejando la suscripción prácticamente gratis y preparándote por nuestro nuevo producto que cae en abril. Así no te lo vas a perder. Número cuatro, ten mejor postura, muchachos. Tantos de ustedes andan caminando con una postura donde tu cabeza está muy adelantada. Tienes que entender que cuando haces esto, causas que tu rostro se mide más redondado. Si no sabes si este eres tú, haya una pared. Pon tus hombros contra esa pared y después alinea tu cabeza hacia la pared para que tus hombros y tu cabeza estén alineadas. En cuanto usted haga esto, te vas a sentir poderoso. Te vas a sentir más fuerte y vas a notar la diferencia en estructura en tu rostro. Hablando de postura, me lleva al número cinco. Quiero que empieces a mewing. Mewing es el proceso de donde vas a forzar a que respires de tu nariz y no de tu boca. Haciendo esto, vas a empujar la lengua hacia el techo de tu boca. Cuando haces esto, vas a notar la definición instantánea que tu rostro va a tener cuando empujas tu lengua hacia arriba en vez de mantenerla en la parte de abajo de tu boca. Que me lleva al número seis. Quiero que seas menos expresivo. Lo que esto quiere decir es que cuando estés en una conversación, no quiero que seas el hombre súper expresivo, súper... No, cálmate. Sé menos expresivo. Esto te va a dar dos beneficios. Uno, menos arrugas. Entre menos expresiones tienes en tu rostro, menos arrugas creas durante el transcurso de tu vida. Pero lo más importante, que es número dos, te mantiene neutral, te mantiene misterioso, como el hombre en control. Y eso es atractivo. Que me lleva al número siete. Haz ejercicio todos los días. Muchachos, para verte mejor es consistencia y no solo ir al gimnasio. Yo prefiero oír que vas al gimnasio o entrenas deportes o lo que sea todos los días, 10, 20, 30 minutos al día, que oír que solo fuiste al gimnasio una vez al mes o una vez a la semana. Es la consistencia que es importante, que te va a llevar a mejor salud y a un mejor cuerpo. Que me lleva al número ocho. Habla más lento. Cuando estás en conversación, y esto es algo que yo hago en español bastante. Cuando estoy haciendo mis videos, obviamente no hablo muy lento porque me hacen muy largos, pero cuando estoy hablando español y algunas veces me trabo, lo mejor que puedes hacer es tranquilizarte. Habla más lento. Y aunque agregues esas pausas en tu conversación, sí, lo van a hacer un poco más dramático, pero también te va a verte más confiado. Como un hombre que sabe lo que tienes que decir y así evitas tratarmudear cuando estás en una situación nerviosa y te hace ver más confiado. Que me lleva al número nueve. Mantén tus uñas trineadas, muchachos. No importa qué tan atractivo seas, qué tan buen aseado seas, qué tan buen sea tu estilo. Si tus uñas están largas como una mujer y están llenas de sucio, muchachos, lo arruinaste todo. Que últimamente me lleva al número diez. Métete al sauna, otra vez. Si ya tienes una membresía de gimnasio y el sauna es gratis, perfecto, úsalo. Porque el sauna es perfecto para quemar la grasa, la grasa de tu cuerpo solo sentándote ahí. Todos los días, o no todos los días, tal vez dos, tres veces a la semana. Siempre te di por media hora. Vas a empezar a quemar esa grasa corporal. Y lo más importante es que estás expulsando todas las toxinas de tu piel y de tu cuerpo. Entre más las expulsas, vas a notar la diferencia en tu piel y qué tan radiante se va a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!